Hola, ¿qué tal? Buenas noches. También los españoles hemos estado rendidos a Gabriel García Márquez, al escritorio, al periodista. El final de esta Semana Santa se ha llenado de titulares sobre tribunales. En el caso de los ERE ya hay 166 imputados y conocemos en detalle la última declaración de Bárcenas ante el juez. Además, han empezado a juzgar por prevaricación al juez que metió en la cárcel a Miguel Blesa. Novedades en el caso de los ERE. La jueza Alaya ha imputado hoy a 15 personas, con lo que ya hay 166 acusados en el caso. Hoy ha comenzado el juicio contra el pidio José Silva, el juez que envió a Blesa dos veces a la cárcel. El Tribunal Superior de Madrid le juzga por prevaricación en su investigación al expresidente de Caja Madrid. Y ha sido una jornada movida y con sorpresa. Los equipos de rescate han conseguido recuperar el helicóptero que se hundió hace un mes en aguas de Fuerteventura con cuatro militares. Cuatro días después de firmarse en Ginebra un acuerdo de paz entre Ucrania, Rusia, Europa y Estados Unidos, el pacto parece papel mojado. Las milicias separatistas se niegan a desalojar los edificios públicos del este del país y Kiev y Moscú se acusan mutuamente de no respetar la tregua. Siria celebrará elecciones presidenciales el próximo 3 de junio y los candidatos tienen 10 días de plazo a partir de mañana para inscribirse en el registro. La posición de limpiar las calles ha cambiado de un pequeño sueldo, comida y varias cervezas al día. Un proyecto sin precedentes que han puesto en marcha en Holanda y que levanta muchas dudas y muchas suspicacias. Sobre todo porque está destinado a alcohólicos crónicos y pocos entienden que pagar su actividad con cerveza pueda ayudarles. ¿Quién no ha tenido la melodía del Tetris? Tin, 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 golpeándole como un martillo en la cabeza. No podíamos evitarlo porque fue uno de los primeros juegos que nos hizo adictos. Uno de los juegos estrella de la Game Boy que hoy cumple 25 años. Como veis los robots se van perfeccionando pero aún es difícil superar nuestro clásico favorito, R2D2. Dentro de dos días recogerá el premio Cervantes en Alcalá de Henares y promete en su discurso dar voz a quienes no la han tenido. La escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska está ya en España y hoy nos ha contado que no entiende la literatura sin compromiso ni el periodismo sin humildad. Y estos días muchos lectores nos hemos convertido en los personajes de Macondo, hemos añorado a Mar como en los tiempos del cólera, evitado ser la crónica de una muerte anunciada, hemos querido recordar a nuestras putas tristes y vivir para contar.